junto a otras compañeras. Y durante la tarde del día de hoy en estos en vivos que se inscriben dentro de la campaña Derechos Humanos en Tiempos de COVID y en lo específico en la campaña El Chile que creamos. Una campaña que invita a todas las personas que quieran participar mostrando sus artes, los diferentes elementos relacionados con el arte, por eso el envío de hoy en día, que invitan a las personas a reflexionar, pero desde el arte, cuál es la sociedad que queremos construir una vez que pase esta crisis sanitaria que estamos enfrentando no solo en Chile, sino en los países, fuertemente en los países latinoamericanos y en todo el mundo. Y en el fondo esta invitación con esta campaña El Chile que creamos precisamente es para que, a propósito del confinamiento y las actividades que cada una de las personas está realizando, podamos hacer esta reflexión, desde la danza, desde el teatro, desde la literatura, desde la pintura, desde los videos de TikTok, porque no, también para expresar cuál es el Chile que queremos crear. A propósito también de este nuevo contexto, esta posibilidad, esta oportunidad que tenemos de generar una nueva constitución. Es una oportunidad única, tremendamente importante de tomar. Nos vamos a conectar con Nona, estamos esperándolas unos minutitos, entonces para las personas que ya se están conectando, recordarles que vamos a estar conversando con Nona Fernández. Ella, ustedes saben, es actriz, guionista, escritora, tiene un tremendo bagaje también, ha colaborado en distintos documentales, la ciudad de los fotógrafos también hay que recordar. Así que estamos esperando ahora que Nona se conecte para que podamos conversar. Vamos a estar conectados hasta alrededor de las 20, 30 horas, quizás un poquito menos porque también esta aplicación no nos permite hablar tanto tiempo. Y pucha que hay cosas que hablar, pucha que hay ganas de hacerle preguntas también a Nona, sobre todo también porque ha trabajado, trabaja también desde el lugar del habla, de la memoria. La memoria, recordar, el volver a pasar por el corazón. Importante hacer memoria hoy en día. Así que estamos esperando a Nona para que nos podamos conectar y estemos conversando con ella. Así que vamos, estamos en eso. Un segundito. Así que les invito a que se sigan conectando, inviten ahí a las personas que les interese conocer estos temas, también recordarles. Está Nona hablándonos por... nos está mandando algunos mensajes por interno. Así que vamos a esperar que nos envíe la invitación para que nos podamos conectar y para poder hablar con Nona. Bueno, como le estaba comentando, la idea es que la conversación que tengamos hoy día... ¡Ahí está Nona, por fin! ¡Me pilló la tecnología! ¡Pero aquí está! ¡Pero si mande la invitación! ¡Mande la invitación! Oye, Nona, mira. Perdona, perdona. Estaba haciendo una pequeña presentación, entonces encontré por ahí una frase que me encantó, que dice, actriz por gusto, narradora por hinchar las pelotas, por no olvidar que no debe olvidarse. Guionista de culebrones por necesidad, chilena incómoda y a rato rabiosa. Me parece que es una tremenda frase que habla sobre ti, así que te quiero dejar la palabra para que te presentes y podamos conversar durante este tiempo acotado que nos permiten estas aplicaciones. No, sí. Primero saludarte a ti, Lorna, por supuesto. Primero que nada, que ya nos habíamos visto hace un ratito. Saludar también a todas las compañeras y compañeros de Amnistía que nos dan esta plataforma para poder conversar y nos hacen esta invitación, ¿cierto? Y también a todas ustedes que están ahí, a todas y todos, ustedes que están ahí escuchándonos, viéndonos, que hemos aprendido también entre todos a estar en estos diálogos y estas conversaciones virtuales que finalmente nos acompañan y nos hacen súper bien en este encierro, ¿cierto? Bueno, yo soy Nona Fernández, soy actriz, soy escritora. En mi faceta de escritora he trabajado como dramaturga también y he trabajado mucho tiempo como guionista también de culebrones, de series de televisión y de documentales. De documentales la mayoría de documentales de autor y que están muy encauzados en el tema que hoy nos convoca, que son los derechos humanos, ¿cierto? Y bueno, y el tema que hoy día abre esta conversación y nos propone Amnistía conversar es cómo el arte, cómo la creación en general se vincula con los derechos humanos, qué tipo de relación puede existir entre estos dos temas, ¿no? Y entiendo que yo soy como la prueba de que se pueden relacionar, ¿cierto? Porque es lo que he estado haciendo desde siempre, desde que partí mi trabajo autoral en la narrativa hace ya casi 20 años atrás. Mi trabajo autoral únicamente se ha desplegado, indagando en la memoria reciente de nuestro país, rescatando historias, historias reales que me pasaron muy cerca cuando yo era niña, historias que cruzaron la historia de nuestro país. Y he estado en eso, y un libro he llevado al otro, al otro y al otro. Y ahí también he construido obras de teatro con ese material, también he construido guiones de, bueno, de documentales que también me han ayudado mucho a trabajar, mis propias autorías, como creo que lo estaba señalando recién, La ciudad de los fotógrafos, Aveas Corpus también. Tuve la oportunidad también de trabajar en una serie buenísima de televisión que jamás pensamos que le iban a dar, que se llama Los archivos del cardenal, inspirada en el trabajo que hizo la vicaría de la solidaridad, el trabajo como de inteligencia que hizo la vicaría de la solidaridad en tiempos de dictadura. Entonces he estado como bien pegada en ese tema. Absolutamente. Súper. Oye, Nora, una consulta, mira, que teníamos aquí algunas preguntas preparadas, para que también avisarle también a las personas que se están uniendo a la conversación, que mandan sus preguntas, que tenemos una compañera que aquí por interno nos va a estar enviando las preguntas una vez que terminemos la conversación y algunas preguntas que ya teníamos previstas, que queríamos hacerte. Y en relación a lo que tú comentas respecto al arte, los derechos humanos, y lo que nos convoca hoy en día, ¿de qué manera crees tú que el arte se vincula con los derechos humanos? ¿Qué ejemplos tú podrías nombrar respecto a los mismos movimientos que han habido en Chile? Perdona, eso no te entendía. ¿Los movimientos de qué tipo de...? Ah, ya. Me refiero, respecto a los diferentes movimientos sociales que han habido en Chile, ¿cómo ves tú que se vinculan con el arte? Lo mencionaba recién. Sí, el arte y la historia están tremendamente relacionados, ¿no? Hay que pensar que nuestra vida, más allá del arte, nuestra vida personal como individuos, como individuas, como ciudadanos y como ciudadanas, está vinculada a la historia y al movimiento que la historia colectiva va haciendo. A veces no nos damos cuenta o a veces queremos creer que no es así, que nosotros circulamos en nuestra casa sin ningún problema, en nuestro trabajo, a la casa y hacemos nuestras cosas, pero no es así. Nuestra vida personal está vinculada a la historia y la historia se nos cuela por la ventana aunque no la veamos. Y cuando el arte, el arte per se lo que hace es trabajar con la vida, con la realidad. Los creadores lo que hacen es observar y con ese mismo material que es parte de la vida de todas las personas, los creadores lo organizan, lo observan y de eso van haciendo obras de teatro, poemas, audiovisuales y lo organizan de manera realista, de manera no realista, de manera abstracta, ¿cierto? Y ahí tenemos una cantidad de género y posibilidades de trabajo increíbles. Pero siempre el arte está vinculado con la realidad. Y cuando nosotros hemos vivido una realidad tan feroz como la que ha vivido Chile en su historia, yo sé que en su historia en general la violación de los derechos humanos, el monopolio de eso no es de la dictadura, ¿cierto? Es algo que viene históricamente desde hace mucho tiempo. Entonces cuando el arte se hace cargo de contar la historia, cuando el arte se hace cargo de traer esa historia a su plataforma, evidentemente que el tema de los derechos humanos, que siempre ha estado presente esa lucha por los derechos humanos en nuestra historia, aparece en, ya mencionamos películas, mencionamos documentales, podríamos mencionar también poemarios, pienso en Zurita, por ejemplo, que es el primero que se me dio la cabeza, o narrativa, el teatro chileno también está muy lleno de eso. Hay ciertos géneros y hay ciertos autores y autoras, por supuesto, que tienen una vocación mucho más comprometida al respecto con la historia y con la política y con los movimientos sociales. No todas las autorías se vinculan tan derechamente a eso, pero en general la creación está, es como intrínseco al arte, el espejear la época y el mundo, de manera a veces más comprometida y a veces menos comprometida. Y ahí yo diría que la creación de los últimos años, de las últimas décadas, el tema de los derechos humanos ha estado súper presente. Así es. Oye, Nona, mira, ¿consideras que estas demandas que salieron ahora, a la luz a propósito del estallido social? ¿Vale decir, desde el 18 de octubre en adelante, ¿quedaron en evidencia con la pandemia que estamos vivenciando hoy en día? ¿Cómo lo observas tú? O sea, claro, yo creo que lo que ha pasado con la pandemia es que hemos vivenciado de manera más concreta. Es como que lo que pasó en el 18 de octubre es que, claro, nos pusimos todos de acuerdo sin ponernos de acuerdo y salimos a reclamar por todas las precarizaciones que en distintas áreas hemos sufrido desde siempre, o digamos desde hace bastantes décadas. Y lo que ocurre ahora en la pandemia es que todo eso se comienza a evidenciar mucho más, ¿no? Toda la precarización de la ciudadanía en general se pone en evidencia y desgraciadamente el Estado tiene que hacerse cargo de esa precariedad y comenzar a administrarla, algo que no saben hacer ni nunca han hecho por lo demás. Entonces creo que esto es como la guinda de la torta, ¿no? Cuando también se ha planteado mucho en términos mediáticos de los medios oficiales, ¿no? Se quiere hacer ver que esta situación de normalidad que estamos viviendo aparente y esta pandemia lo que ha hecho es de alguna manera legitimar más al gobierno en sus resoluciones, como que tiene una mejor aprobación, que lo están haciendo muy bien. Yo creo que eso, bueno, además de ser estrategias mediáticas que se están utilizando y como estamos encerrados, es poco lo que podemos reclamar más allá de estas conversaciones y de nuestros chats y nuestro, no sé, tweet, ellos lo intentan imponer, pero claramente lo que está pasando es todo lo contrario, que nos estamos viendo incluso más allá de lo que habíamos visto. El horror es más grande todavía, más grande aún. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de los escritores que ves tú en este momento de crisis social al que se suma esta situación de pandemia que ha puesto en evidencia todo lo que ya se venía reclamando desde el 18 de octubre en adelante? Yo creo que el rol de la escritura en general, hay un tema que es la escritura o la literatura, y hay otro tema que son los ciudadanos y las ciudadanas que están detrás de ese ejercicio, o sea, los escritores y las escritoras. En ese sentido, yo creo que la literatura acá, como lo he pensado siempre, tiene un rol de vinculación con la realidad, y lo que puede hacer en este momento es básicamente registrar, registrar lo que está ocurriendo. Yo misma, en términos como estéticos, estoy súper golpeada en este momento. Yo creo que a nivel artístico estamos todos preguntándonos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos articularnos, qué escribir, cómo escribir, cómo es la nueva escritura desde ahora en adelante, porque esto que hemos vivido, tanto estallido y pandemia, son movidas de piso tremendas, ¿no? Pero la única cosa que yo tengo clara, y que es lo único que he podido hacer por lo demás, es crónica. Es lo único que tengo claro por ahora. Recopilar material, observar y escribirlo, porque lo sé, la escritura fija. Y cuando algo queda fijo, queda lanzado al futuro, ¿no? Todos los libros que leemos son mensajes del pasado, y por lo tanto, para mí es muy importante fijar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy observando, el reclamo de la gente, la realidad de la gente, y por lo menos eso, dejarlo fijo en un escrito. Después veré cómo puedo estéticamente hacer de eso algo quizá más literario y más poderoso. Pero por ahora yo creo que tenemos un rol de registro importante, como hemos visto que lo han hecho los del mundo audiovisual, como lo estamos haciendo, yo creo que todos, en la medida en la que podemos. Y además yo creo que, y aquí me vinculo más al rol ciudadano y ciudadana, yo creo que, ahí más allá del escritor o escritora, yo creo que nosotros acá, todas y todos, tenemos un rol súper importante y súper activo en el ejercicio de la construcción de un nuevo país. Estamos viviendo una transformación profunda. Y en esa transformación profunda, todas y todos somos gentes tremendamente activos y necesarios. Tenemos súper claro ya que no nos sirve esta política del no estoy ni ahí y de que hay un grupo de personas que nos han gobernado dependiendo del color político, pero sabemos que ya llevamos 40 años en un sistema político que no nos satisface de alguna manera. Y para revertir eso y para hacer los cambios necesitamos la acción de todas y todos, cada uno desde el lugar que tiene. Yo soy escritora, yo soy teatrista y trabajo desde esas plataformas y desde esas trincheras. Pero la señora que trabaja en la panadería, la señora que trabaja siendo secretaria, o sea, todos tenemos un rol. En nuestro pequeño micromundo tenemos algo que hacer al respecto en esta transformación profunda, insisto, que estamos viviendo. Así es, qué tremendo mensaje el que nos envías a todas las personas y cómo nos interpelas también, porque precisamente de eso se trata. O sea, no solo indignarnos, sino también tomar acción desde los lugares, desde el habla, que habitamos cada una de las personas en estas comunidades que finalmente somos. Un poco en esa misma línea, bueno, ya me respondiste la pregunta porque quería saber cuál era tu experiencia particular en este contexto en el que estamos, pero ya nos comentaste qué importante es el registro, qué importante generar materiales palpables, qué importante hacer memoria precisamente para las que vienen después, para cuando hablemos en 30 años más de este proceso, qué importante lo que mencionas. En ese sentido, y también un poco respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Chile, lo que estamos hablando, el mismo estallido social, esta situación de pandemia, ¿cómo ves tú que van a, o cómo crees en realidad, que van a influenciar en el arte que se desarrolla en Chile? ¿Crees que van a influenciar? ¿De qué manera podrías analizarlo? O sea, de que van a influenciar, de que están influenciando, están influenciando. O sea, pienso, por ejemplo, en las artes escénicas que estamos completamente parados en este momento. Para nosotros los teatristas, que somos personas de acción, que somos de cuerpo, que estamos en un escenario, que trabajamos en tribu, que trabajamos abrazados, con las energías de los otros, no sé cómo estamos resistiendo esta situación, de verdad es súper difícil, ¿no? Se han aplicado algunos experimentos como teatro por Zoom y todo aquello que son, de alguna manera, herramientas para no morir en este momento. Algunos pueden hacerlo, otros se convencen más con eso, hay todo un debate al respecto, pero más allá de ese debate, a mí me parece que lo que estamos viviendo en esa área específica es muy complicado, porque no podemos ejercer. Por ejemplo, el teatro es un arte análogo, por lo tanto necesitamos del contacto entre nosotros y del contacto con el público. Por lo tanto, lo que ocurra de ahora en adelante, o sea, estoy segura que esto es una experiencia remecedora, completamente. Cuando yo me paro en un escenario nuevamente, yo creo que me voy a poner a llorar. Es así, es tremendo. Pero por supuesto que es remecedor. Y lo que te decía antes, hemos vivido o estamos viviendo un momento de transformación tan profunda y tan grande en todas las áreas como ciudadanía, que la creación no está parte de eso. O sea, si seguimos haciendo los mismos libros, en los mismos formatos, con las mismas temáticas, o las mismas obras, yo creo que es para matarse a palos, ¿no? Lo que viene ahora es una transformación. A lo mejor, no sé cuál es, insisto que no tengo todavía esas respuestas, y creo que es muy pronto para tenerlas. Pero por supuesto que va a haber una transformación o un camino hacia algo. Quizás no sea yo la protagonista de esos grandes cambios, sino que sea un eslabón solamente, y puedan las nuevas generaciones decantarlos y observarlos mucho más. O sea, es como lo que nos pasa ahora a nosotros mirando el proceso de la dictadura. Tenemos mucha más información, más claridad, nos podemos hacer un juicio de valor, entendemos el proceso. Pero quienes lo vivían era un caos, era un completo caos. Yo creo que estamos viviendo un caos distinto, por supuesto, pero estamos en medio de un estallido y de una crisis sanitaria, y lo que viene es algo nuevo. Y eso se va a reflejar en el arte, sin duda. Pero no tengo la respuesta de cuál es esa formalidad nueva en la que nos vamos a instalar. Así es, qué interesante lo que dices. Para no quedarnos atrapados tampoco en ese debate, qué es teatro, qué no es teatro, ahí han escrito y se han hecho hartas reflexiones. Por ahí Manuel Infante también hablaba muy lucidamente de que vamos a entender por teatro. Fue bien interesante la reflexión que hacía respecto a eso y lo que dices tú, es un elemento análogo que requiere del contacto con las otras personas. Esta famosa cuarta pared que siempre se habla, que ahora está mediada por esta suerte de tecnología por las cuales nos estamos comunicando. Y, oye, en esa línea, ¿qué es lo que crees, tu opinión? O sea, ¿cuáles son las... ¿Cómo han sido las... ¿Evaluarías las medidas que está tomando actualmente el gobierno respecto a las personas que trabajan en el mundo del arte? Porque han sido bien cuestionadas por distintos artistas de las artes escénicas, de la música. Sí, sí, sí. Es un momento tremendamente complejo. Yo creo que el mundo de la cultura está sufriendo como nunca había sufrido. Y esto... Y retomo un poco la pregunta que me habías hecho al comienzo, cómo de alguna manera esta pandemia ha revelado la precarización en la que estábamos, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de la cultura? Nosotros como trabajadoras y trabajadores de la cultura, no tenemos derechos laborales, no somos considerados, muchas veces ni siquiera por nosotros mismos, como parte de un mundo laboral que tiene derechos. Y eso ahora se ha hecho muy tremendamente evidente. El mundo de la cultura queda completamente abandonado. No tenemos ninguna tabla de salvación en este minuto. Además, en un país donde la cultura no es un bien de primera necesidad, no es mirado así, sino que más bien a la cultura se les condiciona por cómo es productivamente, cómo aportamos productivamente a la economía del país. Cuando la cultura en general, quienes trabajamos y no solamente quienes trabajamos en ella, sino que también quienes gozamos de la cultura, entendemos que es un intangible. Y lo que la cultura hace, sobre todo en una crisis, y lo evidenciamos ahora en una crisis sanitaria como esta, es sostener el ánimo. Hemos sostenido el ánimo de este país en este momento. La gente, para sostenerse en este encierro, escucha música, lee libros. Hemos tenido la posibilidad de ver conciertos online. Escuchamos lecturas muchas veces. Yo he estado presente en lectura, gente que lee textos. Y eso por mencionar las mismas obras por Zoom. Hemos podido ver películas, ver series como nunca. Y todo eso es cultura, y todo eso es producido por una serie de trabajadores, no solamente los artistas, ojo, una cadena de trabajadores que hace posible que esto ocurra. Sin embargo, toda esa cadena ahora está completamente abandonada. El Ministerio de las Culturas tiene un programa de emergencia que desgraciadamente es tremendamente insuficiente. Porque, claro, el Ministerio tiene ciertas herramientas para entregar o para poder generar esas ayudas, y esas herramientas son tremendamente burocráticas y obligan a los artistas, a los creadores y a los trabajadores del arte a concursar. Concursar en una situación así se vuelve casi insultante, ¿no? Es muy complejo. Y además con un aparataje burocrático que tiene el Ministerio que hace que, no sé, que si tú vas a concursar para poder tener una ayuda, además que vas a tener que competir con tus pares, lo que ya es tremendamente feroz cuando tú lo haces para poder realizar un trabajo, para pedir una ayuda es más feroz todavía. Y además vas a postular, te van a evaluar, vas a firmar un convenio, te van a pedir millones de papeles. Y finalmente yo creo que esas entregas de dinero van a estar en octubre, noviembre. Ya estamos en mayo. Ya estamos en mayo. O sea, la celeridad y el nivel de urgencia que se requiere no es efectivo y no es real. Y yo diría que dentro de toda la cadena a mí me ha tocado como participo en varias, tengo los pies puestos en varias áreas, ¿no? En el mundo audiovisual, en el mundo del teatro y de la literatura. Yo creo que los que estamos más abandonados somos las personas que trabajamos en las artes escénicas. Yo creo que de verdad ahí estamos en un vacío tremendo porque además, y esto es algo complejo en relación a las ayudas del ministerio, las ayudas del ministerio no van necesariamente a las personas que más lo necesitan. Y eso yo personalmente no sé cómo solucionarlo, pero es algo que se debe solucionar. Yo diría que es un cagazo tremendo el que tenemos. Tremendo. Cuando observamos las experiencias como de Europa al respecto, con los subsidios que ha entregado, no sé, pensemos en Alemania, en Francia o incluso en España, claro, es casi como vergonzoso la experiencia que estamos teniendo nosotros. Así es, y como bien dices tú, las artes escénicas han estado completamente abandonadas y sobre todo de la tremenda suspensión que ha habido de todos los espectáculos, la responsabilidad también que han tenido las mismas salas de cerrar para evitar contagios y qué sé yo, han sido muy responsables las medidas que han tomado las mismas personas que trabajan en el mundo de la cultura, pero no así respecto a lo que se esperaría responda el Estado al cuidado de sus habitantes, en este caso. Un poquito recordarle también a las personas que se están uniendo a la conversación que estamos hablando con Nona Fernández, a propósito de la campaña que estamos realizando, el Chile que creamos, donde queremos invitar a todas las personas a que compartan sus trabajos, ya sea, no sé, ya sea hasta un baile en TikTok, escritura, poemas, qué sé yo, tantas expresiones múltiples que tiene el arte enfocado al Chile que queremos, qué Chile queremos ser cuando salgamos de esta pandemia. Así que queremos invitarles también a las personas que se están uniendo a la conversación, a que puedan compartir sus trabajos, pueden enviarlo al correo electrónico, si les acomoda más, o también correo electrónico, elchilequecreamos, arroamistia.cl, después los vamos a compartir, o simplemente nos etiquetan cuando los suban a su Instagram con el hashtag elchilequecreamos. Siguiendo un poco, retomando la conversación cuando hablábamos de memoria, también lo comentaste cuando nos conectamos para hacer la prueba técnica que hicimos por ahí a las 7. Nosotros sabemos que has trabajado el concepto de memoria y fuiste también parte de nuestra campaña, la Constelación de los Caídas. Me gustaría que pudiéramos hablar, nos contaras también, porque lo enunciamos solamente, ¿de qué manera el arte contribuye a preservar la memoria de una sociedad? Bueno, te decía yo que la escritura es fija, eso es algo, por ejemplo, es muy distinto al teatro, que el teatro es un hecho, que es una experiencia y queda en nuestra memoria. Pero la escritura queda fija. Lo que yo escribo en un libro es algo que va a quedar lanzado al futuro, como quien es un mensaje, como quien mete un mensaje en una botella y la lanza al mar para que quede ahí dialogando hasta que alguien la tome. Eso mismo pasa con los libros. Para mí es muy importante, o ha sido muy importante en mi trabajo, relevar y fijar ciertas historias que no son parte de la historia oficial o que no están en los grandes anaqueles de la historia ni en los grandes anaqueles de la literatura, pero que me parece importante relevar y fijar para que alguien simplemente las lea en algún minuto y se entere de esas historias. Y en ese sentido, claro, hay muchas historias pequeñitas, chiquititas, que yo he ido escribiendo que tienen que ver con víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, no solamente en dictadura, en democracia también. Y eso son parte de mis libros y de mis trabajos. O sea, son el alimento de mi trabajo. Yo trabajo con puro archivo, la verdad. Trabajo siempre con puro archivo. Y en el caso específico del que hablabas, claro, mi último libro se llama Voy ayer y es un ensayo sobre la memoria. Y es un ensayo que partí escribiendo que hacía alusión a las estrellas. Las estrellas como luces del pasado que están instaladas en nuestro presente. De hecho, nosotros miramos las estrellas y en las zonas descontaminadas todavía los pastores se dejan guiar por las estrellas. Eso es muy bonito si uno piensa que todavía esas estrellas que son, insisto, luces del pasado pueden guiar el presente. Son parte del presente. Y con esa metáfora empecé a armar un libro y mientras estaba armándolo me llegó una invitación de Amnistía Internacional a ser parte o a contribuir a un proyecto que se llamaba La Constelación de los Caídos que era firmar una carta para la Sociedad Astronómica Internacional para que 26 estrellas pudiésemos cambiarle el nombre y poner los 26 nombres de las 26 víctimas de la caravana de la muerte en Calama. Yo encontré que eso era un acto poético tan hermoso tan delicado y bello y que tenía por lo demás relación con lo que yo estaba escribiendo memoria, estrellas, derechos humanos, historia que además de firmar la carta inmediatamente escribí un correo a Amnistía y dije yo quiero ser parte de esto no sé cómo pero cuenten conmigo hago lo que necesiten le sirvo café hago lo que quieran y fue muy bonito porque el equipo de Amnistía Chile inmediatamente me dice ya vente para acá y hagamos una reunión y yo llego a la reunión y me dice ya nosotros estamos a cargo del proyecto y éramos tres mujeres en la sala cuatro mujeres en el comienzo y fue un trabajo muy bonito yo siempre siento que constelé muy bien en ese equipo porque era un equipo completamente transversal horizontal y fuimos al norte la Asociación Astronómica Internacional no pudo cambiar los nombres fue bien educada en destino chiquilla muy lindo el proyecto pero no podemos hacerlo porque si todo el mundo quisiera cambiar el nombre de las estrellas por alguna víctima de derecho humano no nos alcanza no nos alcanza el cielo pero sin embargo fuimos igual a Calama hicimos una ceremonia y bautizamos simbólicamente esas 26 estrellas para mí fue una experiencia hermosa convivir o estar un tiempo con la familia poder tener sus testimonios estar ahí en un momento hermoso se hizo una ceremonia preciosa todo muy muy desde el afecto todo muy artesanal también y nada fue para mí crucial y toda la crónica de ese viaje es parte de mi libro y me permitió a mí también reflexionar sobre sobre lo que es la memoria histórica ahora cómo recordamos esos hechos qué lugar le hemos dado como sociedad a esos hechos y para mí fue hermoso fue un trabajo del que sigo sintiéndome muy orgullosa hasta el día de hoy y agradezco a las compañeras de mis tías que me hicieron parte de manera tan desprejuiciada generosa no y gracias a ti también por la generosidad de compartir esta tremenda campaña tan necesaria tan necesario hablar de memoria como dices tú no nos alcanza el cielo para hacer memoria como que que tremendo también que tremendo también tener que hablar de vulneraciones de derechos hoy en día y que eso siga y también que es interesante cuando hablas tú de aquellas memorias que no son oficialistas porque no de las memorias subterráneas aquellas memorias que todavía no han salido a la luz tantas historias que quedan por contar tantas historias que no se nos no han aparecido a la luz hay una tremenda tarea y responsabilidad que tenemos un montón y lo más loco o lo más interesante o lo más hermoso es que todas esas historias que merecen un espacio en el cielo por decirlo así son historias que también iluminan nuestro presente y además iluminan nuestro futuro yo siempre pensé en todos los trabajos que he ido haciendo incluso cuando trabajamos este libro que es bueno fijar esos materiales y esas historias para que no se repitan sin embargo pasó llegó el estallido social y nos dimos cuenta que no solamente hay un tema con la repetición o sea yo pensé que iban a quedar mis libros como documentos pero de pronto como que el tiempo se pisa la cola y estamos volviendo a vivir situaciones que yo ya daba superadas por la historia como por ejemplo la violación sistemática de los derechos humanos que es lo que hemos estado viviendo en esta revuelta sin una respuesta clara de parte de las autoridades sin un reconocimiento claro de parte de las autoridades por lo tanto de pronto como que sentí y es lo que siento ahora la verdad que nunca salimos de ese lugar que el espacio de la dictadura en la que hemos estado enclados durante tanto tiempo no solamente por la constitución que es una prueba clara de que no hemos salido de ahí sino que hay un montón de hechos que están en el ADN de nuestra sociedad que se siguen repitiendo estamos ahí no hemos salido de la dictadura y es muy feroz contatarlo ¿no? democradura como decía la madre María Dolores oye Nona a propósito de esta importancia de hacer memoria también para mirar hacia el futuro ¿con qué te gustaría encontrarte cuando saliéramos de esta pandemia? ¿qué debe sacar el limpo para construir este futuro? en tu opinión por supuesto sí yo creo que nosotros veníamos muy bien encaminados en muchos aspectos yo creo que lo que lo que estábamos viviendo a partir del 18 de octubre en adelante es un trabajo de volver a unificarnos ¿no? como colectivo como colectivo yo digo la sociedad en general y los trabajos particulares yo creo que no hay personas no, si hay personas por supuesto que hay muchos que no han que no han sintonizado en esa en esa frecuencia por el trabajo que hemos comenzado a hacer colectivamente en los territorios en los colectivos gremiales en los distintos colectivos es un trabajo que no se ha abandonado ni siquiera en esta versión de la revuelta y la intimidad o sea lo que yo pensé que podía quedar en nada no ha quedado en nada nos encerramos y hemos encontrado otras maneras de articular esta conversación que estamos teniendo con todas las compañeras y compañeras que nos están escuchando es parte de eso de seguir con la revuelta encendida de seguir con la llama con el fueguito prendido porque esto sigue esto no se ha acabado la pandemia no lo ha acabado lo ha modificado evidentemente lo que a mí me gustaría encontrar afuera cuando salgamos cuando volvamos a ejercer la vida como lo hacíamos yo creo lo que me gustaría a mí creo que estábamos encaminados en eso es tener claridad de tener un país mucho más solidario mucho más empático mucho más cariñoso mucho más afectivo creo que tenemos grandes dificultades en eso sin duda chuata se me atravesó que un protagonista tú te atravesaste los gatos son bueno va a pulular por ahí pero creo que hemos ganado tanto en asociatividad en trabajo colectivo de trabajo en red en conocer la realidad de los otros y de las otras que eso es una ganancia yo te digo incluso podemos tener el peor futuro posible y volver a foja cero en términos políticos y quedarnos en este que sería lo peor yo me cuelgo pero ya hay una ganancia que no la vamos a perder esto que tenemos ya no lo vamos a perder ya es alguna ganancia que no vamos a dejarla atrás el goce de estar trabajando hoy Nona te estamos como ahora sí se nos había perdido la conexión lo último que dijiste si lo puedes repetir que habrá sido lo último que dije bueno es una ganancia que ya no que ya tenemos o sea como sea el Chile que viene en el peor y en el mejor escenario ya tenemos una gran ganancia que es el trabajo en red el trabajo colectivo el trabajo asociativo eso para mí ha sido súper bonito de constatar así es que importante volver a reconectarnos reencontrarnos sí y recuperar espacios del habla volver a encontrarse con los vecinos con las vecinas en el barrio volver a ser vida barrial básicamente si es eso qué potente qué necesario y qué importante y a pesar de que ahora estemos teniendo estas conversaciones más online más mediadas por este por este esta plataforma es un espacio de encuentro un espacio de diálogo qué importante es poder volver a dialogar y a conversar y abrir estos estos temas y no dejarlos en el olvido porque precisamente es importante el arte los derechos humanos la memoria cómo todo se va vinculando y nos vamos encontrando en estos espacios me gustaría compartirte algunas preguntas que nos hicieron desde el público esta es una pregunta que nos hacen del público la comento textuales que me la comparten por interno en nuestra historia la oligarquía chilena ha sido sangrienta ¿cuánto de eso se da actualmente? pero yo creo que es una constante histórica que va más allá de la dictadura digamos Chile se ha constituido en una diferencia clase feroz donde la oligarquía siempre ha estado a cargo del poder y donde ha sido muy sangrienta para defender ese poder ha sido muy violenta para 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 seguir poseyendo el poder valga la redundancia y yo creo que seguimos en eso los grandes problemas que tenemos ya todos lo sabemos son o sea la política está organizada para seguir manteniendo los privilegios a un grupo particular que es el grupo que son las cinco familias o sea y eso sí y esa es nuestra oligarquía finalmente todo un país se organiza para que el poder siga estando en las familias que tenemos por lo tanto creo que seguimos en la misma línea y eso es tremendo es tremendo de constatar y es tremendo de verlo y se hace y se hace y se hace a partir yo a partir de la pandemia se hace de manera más concreta las medidas que toma el gobierno lo que costó que cerraran los moles ahora que querían abrir los moles todo ese tipo de cosas que están en es casi ridículamente evidente pero ellos lo disfrazan con millones de razones y le cambian tratan de enredarnos y cambiarnos el foco pero evidentemente que ese trabajo por la economía del cual hablan ellos es siempre intentando favorecer a la clase oligárquica mantener los privilegios y todo aquello claro claro y te quiero compartir otra pregunta que nos hacen desde el público también es precisamente volviendo retomando el tema de la cultura y dicen bueno no están hablando sobre el empobrecimiento cultural de Chile y la pregunta es ¿el confinamiento afectará aún más esto? mira yo no lo creo honestamente no tengo la lucidez como para poder decirlo honestamente porque creo que en el confinamiento de verdad la gente bueno quizá no todo el mundo también es un privilegio tener la posibilidad de ver una serie por cable es un privilegio tener un libro en la biblioteca sin duda que sí yo creo que hay una gran cantidad de población que está nutriéndose culturalmente más de lo que hace normalmente porque estamos en un momento de encierro donde los tiempos han cambiado las disposiciones han cambiado y tenemos más tiempo para ejercer la cultura la gente a veces no entiende qué es ejercer la cultura leer un libro escuchar música todo aquello pero yo creo que es un momento en el que estamos en eso ahora también es un momento donde estamos muy ligados a los medios más oficiales donde la basura y la tontera se despliegan de manera feroz y también eso va consumiendo los cerebros de la gente y eso de verdad empobrece uno se da cuenta cómo va empobreciendo la neurona es así de serie yo creo que lo que de verdad empobrece y lo que sí está sufriendo una pobreza en términos reales y concretos en la economía del mundo cultural y eso sí yo creo que va a costar mucho salir de eso el mundo del libro el mundo del teatro el mundo de las artes visuales el mundo de la artesanía todo eso es una debacle es una debacle económica tremenda y eso sí va a sufrir o sea está sufriendo una gran la cantidad de librerías que están a punto de cerrar pienso en los micro los libreros de barrio las pequeñas librerías no pensemos en la Antártica en el Afer del Libro que son conglomerados las pequeñas editoriales también todo eso todo eso es pobreza todo se ha ido empobreciendo 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 pero la pregunta yo creo que va más ligado al tema de la cultura de cómo la cultura en los individuos y ahí yo no tengo la respuesta yo soy optimista y yo tiendo a creer que estamos más vinculados en este momento de hecho esta conversación que ejercemos es pura cultura porque estamos hablando de nosotros la cultura no es solamente leer la cultura es inherente al hombre es lo que nosotros hacemos todos los días cuando compartimos nuestras formas de vida nuestro lenguaje nuestras historias estamos ejerciendo la cultura así es que interesante hablar de la cultura y por ejemplo hacer el ejercicio cómo preparas la cazuela en tu casa cómo la prepara el vecino ya eso nos habla de nuestra cultura propia de cada una de cada una de las personas respecto me gustaría hacerte una pregunta que también ahí lo veía en el twitter pero en realidad después la voy a hacer porque quiero darle la palabra al público entonces acá nos preguntan internamente qué opinión tienes del feminismo qué opinión tengo del feminismo yo soy una mujer feminista soy parte de dos colectivos feministas la red de actrices de chile y las AUCH que es las autoras autoras chilenas feministas qué opinión tengo yo pienso que el feminismo es lo que nos está salvando esa es la verdad creo que el movimiento social chileno ha sido encendido en gran parte por el feminismo que ha renovado también la revuelta ahí donde hay un problema ahora sí sí cuéntanos dónde quedé qué fue lo último que dije me estabas contando que tú te consideras una mujer feminista y que participas de dos colectivos feministas y que creo profundamente que el feminismo es la clave para salvar el futuro el feminismo no trabaja por las mujeres únicas y exclusivamente el feminismo trabaja por la ciudadanía en general trabaja por hacer un mundo mejor más equitativo más par yo creo de verdad que es la herramienta para el trabajo futuro social ahí donde hay un problema de precarización en todas las áreas en las áreas de las pensiones de la salud en el caso de la secundaria de la educación en el caso de la inmigrancia todas las áreas donde hay precarización hay una mujer sufriéndola y hay una mujer que además es doblemente precarizada por su condición de ser mujer las mujeres en esta pasada no olvidemos que la última gran pero gran contacto social que tuvimos en términos masivos fue la marcha del 8M la gran huelga feminista que ha sido la huelga más importante que hemos tenido como país en términos históricos la marcha más importante que ha existido la marcha feminista más importante del planeta hay que decirlo nunca se juntaron tantas mujeres feministas en una marcha por lo tanto no veo el futuro si no es con la participación de las mujeres con todo absolutamente con todo no entiendo la próxima constitución si no es una constitución feminista escrita con la pluma y con el pensamiento de las mujeres las mujeres pensamos para todos no pensamos solamente para nosotras hasta ahora el patriarcado lo que ha hecho es pensar solamente en el patriarcado y nos ha dejado afuera de todo nosotros no pensamos así no, que importante mensaje que comentas y que necesario que eso sea reflejado en una constitución porque si no está reflejado en esta gran ley que finalmente donde se desprenden todas las políticas públicas es imposible poder hablar de sociedades igualitarias sociedades equitativas donde todas las personas gocemos de nuestros derechos humanos porque pareciese ser que quienes gozan de los derechos humanos son no sé quiénes son no son mujeres no son indígenas no son personas de la diversidad sexogenérica entonces hay una deuda y por eso es importante el trabajo y ahí quiero hacer una pequeña mención también porque también creo que es muy pertinente con lo que estamos hablando y es la extraña por decirlo menos o delirante el nombramiento que hubo ayer para la ministra del Ministerio de la Mujer y de Género quiero mencionarlo porque soy mujer y porque soy feminista debo declarar mi dolor porque realmente es un dolor y es una ofensa es una burla que nos hayan puesto a esa ministra a cargo una mujer abiertamente negacionista porque lo ha dicho abiertamente xenófoba abiertamente fascista o sea digo fascista además que ha trabajado en equipos de programas de televisión completamente misóginos como Morandé con compañía o sea yo encuentro que es de patio es como de chiste poner a una ministra que ha trabajado en Morandé con compañía y además sin ninguna instrucción de género ella nunca ha tenido formación en el tema de género es fundamental para cualquier misterio que quien llegue al misterio tenga algún tipo de formación con el área que ha trabajado ella no tiene ninguna entonces creo que el abandono que ya lo sufrimos con la ministra y la burla que tenemos ahora al ponernos a la Macarena Santelice es realmente impactante yo no sé si ponerme a reír con el currículum de la ministra o de ponerme a llorar necesitaba decirlo aquí porque de verdad creo que es una desinteligencia feroz feroz sobre todo no me da cuenta tan fuerte como ahora o sea claro y con todas las señales y signos que aparecieron o sea que se dieron nuevamente este 8M con esta marcha tan tan masiva bueno justamente quería preguntarte cuál era tu opinión también respecto a este a este nombramiento personalmente comparto muchas cosas pero quería seguir también dándole la palabra al público porque ya hemos conversado varios minutos y tampoco la plataforma nos da para conversar tanto pero me encantaría seguir hablando tenemos para rato pero me gustaría compartir una pregunta del público en que dice qué lugar esperas que tenga la cultura y el arte en esta nueva constitución bueno yo esperaría que la cultura fuera parte de un derecho fundamental en la constitución que fuese un derecho que no hubiese persona que naciera en este territorio que no tuviera derecho a la cultura que nadie se quedara fuera de eso y yo creo que eso es fundamental porque eso engloba todo todo el resto de los problemas que tenemos ahora si tú consideras la cultura como un bien fundamental y como un derecho a toda la ciudadanía no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo ahora sería la cultura incluso los problemas de IVA que a veces hacemos con los libros si un libro es considerado de primera necesidad no tendría el IVA que tiene yo creo que de ahí estoy intentando ejemplificar un poco lo que eso significa que la cultura sea parte y entendamos también que la cultura y eso es súper importante la cultura no es solamente siempre tenemos la idea de que la cultura está como por sobre la gente de la ciudadanía que la gente tiene que tener acceso a la altura no es así la cultura es lo que decíamos recién es intrínseco a cada uno somos cultura vivimos cultura y solamente lo que hacen los creadores y las creadoras es organizar esos materiales y con eso hacer obras obras que podemos ver y en las cuales nos podemos identificar por lo tanto la ciudadanía en general es la portadora de la cultura es la protagonista de la cultura la cultura no es protagonista por sí solo y así como nacemos así como nos comemos así como respiramos así es como necesitamos la cultura porque es lo que ejercemos día a día que no ejerza la cultura la gente no lo sabe no lo entiende así y eso es justamente porque pareciera que no es parte de nuestra vida si la cultura es parte de la constitución si la cultura es un derecho fundamental entenderíamos eso y entenderíamos que todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es cultura así es oye Nona muchas gracias por compartir este envío el día de hoy que interesante todo lo que comentas todo lo que hemos hablado hablamos de memoria hablamos de cultura de la precarización laboral me gustaría también que nos ayudaras invitando también a la gente a propósito que estamos hablando de la cultura y que es intrínseca al ser humano a que participaran de esta campaña el Chile que creamos sí yo creo que es un ejercicio tan hermoso inventar un país inventar un país es lo que tenemos que hacer ahora yo creo que parte de la gran transformación que tenemos que estamos viviendo es inventar ese Chile y hacer que ese Chile que queremos ocurra yo me dedico a eso yo cuando tengo una idea lo que hago es trabajar y sudar para que esa idea llegue a un escenario llegue a un libro y ocurre evidente que no es fácil pero ocurre ese ejercicio creativo es el que tenemos que hacer con el país también y evidente que no va a ser fácil no está siendo fácil no va a ser fácil pero tenemos que hacer de esto también un ejercicio gozoso y creo que inventarlo desde las artes jugar a imaginarlo es lo más hermoso que podemos hacer y van a salir buenas ideas van a salir tremendas ideas que podemos llevar a cabo finalmente y exigirlas ¿por qué no? estamos acostumbrados a no tener a no tener voz a no tener voto a que nada de lo que hacemos importa no tenemos que hacernos ese lugar y ese lugar es creativo sin duda que es creativo así es así que también invitamos a todas las personas a que se animen tal como lo comenta Nona ese lugar creativo a que juguemos a imaginar cómo es este Chile que queremos este nuevo Chile que ya hemos venido dialogando tanto desde el estallido social pero ahora hagámoslo hagamos este ejercicio desde la creatividad desde lo que decíamos desde crear un TikTok desde escribir un poema qué sé yo la pintura tantas expresiones que tiene el arte así que bienvenidas todas las personas que quieran participar y recuerden ir subiendo sus trabajos lo pueden mandar por correo electrónico compartir con el hashtag el Chile que creamos o etiquetarnos también ahí arrobaamnistia internacional Chile muchas gracias Nona por esta conversación así que nos vamos a ir despidiendo agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas durante la transmisión y por supuesto vamos a seguir manteniendo estos en vivos que se circunscriben también cuando hablamos de derechos humanos y estos tiempos de crisis sanitaria de COVID-19 y también cuando hablamos de arte y derechos humanos así que muchas gracias Nona no sé si quieres decir lo último para cerrar lo último gracias a ti Lorna gracias vuelvo a dar las gracias a Amnistía Internacional un abrazo a todas las compañeras las extraño y sigo constelando sigo constelando con Amnistía y un abrazo a todos ustedes que están aquí escuchándonos a todas y todos ustedes que están escuchándonos es tan bonito este ejercicio cada vez lo disfruto más gracias total así es muchas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en la conexión chao gracias